buenos días mi gente cómo se siente estamos aquí por tierras suizas francesas esto es una colaboración cheche travel mcd el viajes gracias a mister joy directamente desde francia de suiza de suiza tiene la mano saludos a toda mi gente de cheche travel y a la gente del viaje estamos haciendo una colaboración de 10 viajes de frankfurt y cheche travel de cualquier parte del mundo hoy estamos haciendo un viejito juntos mientras hacemos la carrera de la mañana espero que disfruten de todos los lindos que tenemos se las quiere mi gente seguimos adelante muchas gracias hermanos por esta colaboración seguimos en contacto miren esta belleza ahí mi gente miren esta belleza ahí mi gente privé eso es privado espectacular eso y handy eso es privado no bueno mi gente ya tienen a las bellas ginebras tenemos los campos de vino y aquí tenemos las bellas montañas de los alpes suizos ahí puedes ir a eso es fresa a la izquierda fresa aquí no cheche travel mcd el viajes a través del joy de suiza espectacular familia saludos a ir más ir más cocina la gente buena de cánabas el lindo trigo el trigo que es muy saludable recomendado y allá tenemos los el vino digo las viñetas a mi reto no a la derecha este camino lo conozco este camino lo conozco bueno esta mañana estamos haciendo una carrerita en la mañana preparando los entrenamientos estamos en la zona de menye un pueblo mucho un village a la de fuera de ginebra aquí tenemos las uvas donde está la recorta la preparación al lado tenemos el sembrado de manzana pera ahora están todas pequeñitas pero aquí se puede venir respirar la naturaleza el aire bueno disfrutar del bello paisaje mientras está el trigo así que nada mi gente una linda mañana para hacer deporte una temperatura espectacular me dio el viaje que vino desde Frankfurt a Suiza y aquí estamos juntos transmitiendo ahí nada más una colaboración le doy pausa o qué no hay dos florecitas no tengo idea no quiero dañar la afirmación hermano de todas formas estamos en 4 minutos aquí 5 minutos 11 cuando quiera la paramos si quieres lo dejamos en 6 o lo dejamos en 10 izquierda o qué porque me ha pasado a veces que he dañado la afirmación por tocar donde no debo vale se quitó solo hace un momentico nada más no porque no fuimos la gente espectacular mi gente espectacular qué lindo ese río qué belleza mi gente qué lindo aquí hacer qué lindo el río aquí qué lindo el río qué lindo qué lindo Ya loquito Estamos en 8 o quieres seguir a 10 Un saludo a toda mi gente Más 10 viajes de Cheche Travel Espero que hayan disfrutado Como decimos siempre Saludos, bendiciones, dinero Ahí nada más Se les quiere Más 10 viajes de Cheche Travel En colaboración a través de Joey Nos quitamos